Fíjense, aquí les hemos venido informando sobre estas, pues de alguna manera, no solo contradicciones, sino pareciera que una fiscalía exhibe a la otra y viceversa. Y más allá de, digamos, este desencuentro, pues sí preocupa, ¿no? Porque en manos de quién estamos. Cuando la fiscalía es la general o la local, la encargada de investigar los delitos, pero se contradicen entre ellas, imagínense la vulnerabilidad que eso representa para los ciudadanos, en particular los sinaloenses que están en los hechos viviendo una guerra, por esta ruptura al interior del cártel de Sinaloa y el enfrentamiento de estos dos grupos criminales. Y bueno, en estos dimes y diretes, el domingo la Fiscalía General desmintió la versión de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato del diputado Héctor Melesio Cuen. Recordar a usted, este exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un personaje que ha sido central en todo este tema, desde que fue entregado el Mayo Zambada a autoridades estadounidenses. Dijo que sí fue asesinado en la misma finca en la que presuntamente secuestraron al Mayo Zambada. Bueno, un día después de esto, el juez Alejandro Díaz desmintió a la Fiscalía General. Dijo que las manchas de sangre encontradas en la finca no son de Melesio Cuen. Pero ahí no para la cosa. Ahora, la Fiscalía General acusó que el juez Díaz Cruz se negó a emitir una orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, a pesar de que aprobó 78 pruebas en su contra. Según la Fiscalía, eran suficientes pruebas para su detención. Agregó que el juez no dijo que la orden de aprehensión contra el narcotraficante era por secuestro y traición a la patria y que no había ninguna solicitud de la Fiscalía por el homicidio del exrector Melesio Cuen.